Muy buenas a todos, el día de hoy les traigo algo bastante especial, es un tema, no diré controversial, pero que si está envuelto en enigmas, en sombras, en misticismo, en teorías y en muchas cosas que no sabemos 100% a ciencia cierta. Verán, no me refiero a otra cosa más que el decreto Terminus, el cual puede que incluso pueda tener otro nombre, pero ya veremos más adelante, durante mucho tiempo este ha sido uno de los mayores secretos en el universo de Warhammer, nadie sabe realmente que es lo que conlleva, que es lo que hay dentro, que es lo que dice, cuáles son estas órdenes y cuáles serían las consecuencias de llevarlo aquí. A cabo, muy pocos son los que conocen sobre su existencia, pero el día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que sí sabemos y echar un poco de luz en todas estas sombras que lo rodean. Y aquí hablaremos sobre el decreto y el proyecto Terminus. Las 7 teorías más perturbadoras del decreto Terminus. ¡Wiii! Y recuerden comprar mi libro, Luna de Plutón. Bueno, 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 ya no, ahora sí, tomándolo en serio. Primero, vamos a ponernos un poco en contexto de lo que sabíamos del lore antiguo del decreto Terminus, lo que la gente sabía hasta el momento sobre este. En lo profundo de las cámaras de pureza, encerrado en un lugar donde se dice que está la tumba del mismísimo marcador el sigilita, reposa una simple caja de madera decorada con un sello de oro. En el interior de dicha caja, escritas en un antiguo pergamino, hay una serie de instrucciones conocidas tan solo con el nombre de decreto Terminus. Sobre este artefacto no aparece el menor registro en ninguna biblioteca ni archivo del imperio, pues su existencia es un secreto para todo el mundo, excepto los supremos grandes maestres del capítulo de los caballeros grises. Estos son los únicos que saben cómo abrir la caja, y solo lo harán cuando toda esperanza en el futuro de la humanidad parezca verse perdido. El decreto Terminus es la muestra definitiva del poder que ostentan los caballeros grises, un secreto de tal magnitud que podría hacer caer al imperio de rodillas o salvarlo en su hora más oscura. La naturaleza exacta del documento se desconoce, y la única pista acerca de su contenido se encuentra en el dorado sello que cierra la caja. Según se rumorea, es la copia exacta de otro sello que, a lo largo y ancho de todo y el vasto imperio de la humanidad, con sus miles de planetas, solo puede verse en un lugar concreto, en el trono dorado del emperador. Sí, básicamente eso es todo lo que sabemos hasta el momento. Es una cajita, con un pergamino dentro, con instrucciones. ¿Qué es lo que dicen estas instrucciones? No lo sabemos. Puede que esté la receta para las galletitas que le hacía la abuelita del emperador. Mmm, galletitas. Pero más importante, es muy poca la gente que realmente tiene alguna idea de lo que esto conlleva, de lo que esto puede significar para todos en la galaxia. Y el acceso a este conocimiento está limitado a los supremos grandes maestres del capítulo de los Caballeros Grises. Por lo tanto, sí, uno de los personajes favoritos de todos, el gran Caldor Drago, es de los pocos que está enterado de la existencia del decreto Terminus. Sí, sí, lo digo irónicamente, sé que no a muchos les agrada. Pero bueno, yo prefiero tomarlo como alivio cómico. Pinche Caldor Drago loco. Ahora, eso es lo que sabíamos hasta el momento. Hay una teoría que ha llegado con algunos nuevos libros de la herejía de Horus, que nos dice que puede que el decreto Terminus sea en realidad el emblema de los siete martillos que creó Vulcan para el emperador, y que éste activaría una explosión en el trono dorado que engulliría tierra entera en un fuego psíquico, destruyéndola por completo. Pero si hay demonios en ésta, este fuego los quemaría dándoles una muerte permanente, ya que incluso es capaz de quemar las almas. Hay quienes dicen que esto es precisamente como un último fuck you a los dioses del caos, de que si no puedo tener el imperio, ustedes no lo tendrán. Así que esto condenaría de manera última a toda la humanidad a su extinción, y por lo tanto, mataría de hambre a los dioses del caos. Es muy posible que sí sea eso, pero hay un pequeño problema con esta teoría. Ese emblema, esa llave necesaria para activar la destrucción de terra, única y exclusivamente fue creada para el uso de Vulcan. Nadie más puede activarla, solo Vulcan. Y ya sabemos que el Vulcan está un poco indispuesto, así que creo que es seguro que podríamos sacar, por lo tanto, de la ecuación esta teoría. Eso sí, recuerden, el decreto Terminus se dice que es un conjunto de órdenes, así que puede que esta bomba de fuego psíquico sea solo una de las muchas partes que constituyen el decreto Terminus. Pero ya veremos más adelante qué es lo que ha tomado más fuerza en cuanto a teorías de lo que representa este decreto. ¿Ok? Vayamos más adelante. Después de todo esto, ya estamos un poco más listos para empezar a hablar sobre el lore que se nos ha sido desvelado con las últimas novelas de la herejía de Ogos. Está de más decir que el que no quiera saberlo, pues a partir de aquí se vienen algunos spoilers, es libre de abandonar el video hasta aquí. Para los valientes que han decidido seguir acompañándome en este viaje, abracen al que tengan más cerca, agarren sus pantalones para que no los agarren con la guardia baja, y escuchen esto. A partir de aquí vamos entonces a hablar acerca de unos participantes muy especiales. Son unos personajes que, aunque puedan parecer actores menores durante la herejía de Ogos, cada una de sus acciones han sido peldaños en la gran escalera de sucesos que han acontecido tras bastidores. El primero del que vamos a hablar, su nombre es Khalid Hassad. ¿Quién es Khalid? Khalid Hassan es o fue un oficial experimentado, que era completamente leal a la verdad imperial y miembro del Astra Militar. Malcador asignó a Hassan para recuperar algo llamado la Piedra Roseta, de las garras de una célula traidora en el planeta Giptus. Este, pensando que había fallado cuando lo que consiguió fue una simple roca después de la misión, resultó que esta sí era la Piedra Roseta, y Malcador se encontraba muy satisfecho con sus acciones. Tanto así, que el propio Malcador le mostró a Hassan la puerta de la telaraña y la sala de artefactos debajo del palacio imperial. Fue entonces que Malcador le dio la opción de unirse a los elegidos de Malcador, un grupo de personas que estarían bajo el mandato directo del Sigilita y estarían al tanto de algunos de sus más grandes secretos y planes. Hassan aceptó de inmediato. Hassan aparece más tarde entre los videntes de las tormentas de los cicatrices blancas que vigilaban al hechicero caído de los mil hijos, Rabuel Arvida, el cual había quedado inconsciente después de guiar a los cicatrices a través de la telaraña para ayudarlos. Aunque estos sospechaban de la presencia de Hassan, este les promete a los cicatrices blancas que Malcador va a ayudar a Arvida y que la llegada de estos había sido totalmente planeada y los estaban ya esperando. Khalid Hassan también fue visto para saludar a Alivia Zureka y su familia cuando llegaron a Terra y declaró que recibió instrucciones de llevarla al Sigilita. Posteriormente reclutó a Zureka para una misión a instancias de Malcador durante el asedio de Terra. Este también apareció ante Sigismundo, el mismísimo, para darle su icónica espada negra por orden del mismísimo emperador. También cuando Ilya Rabalion y Yang Saikan intentaron tratar al gravemente herido Yaga Taikan después de su batalla con Mortarion, Hassan les informó que Malcador había sido notificado y este iba a ayudar al primarca herido lo mejor que pudiese. En las etapas finales del asedio de Terra, Hassan se había convertido en el primero entre los elegidos de Malcador. Él, junto con Moriana y Saranchek Santus, fueron los tres que se encontraron con el Sigilita antes de su ascensión al trono dorado, cuando el emperador fue a luchar contra Horus a bordo del espíritu vengativo. Justo antes de sentarse y finalmente terminar con su vida, Malcador transmitió telepáticamente muchos proyectos a los tres para que pudieran continuar con su trabajo, y Hassan recibió uno llamado Terminus, que trataba sobre lo que aparentemente era un arma hecha por alguien llamado Basilio Fo. Hassan luego pasó este archivo telepático por sus pensamientos a Saranchek Santus, el cual tomaría a partir de ahí, junto con Hassan, el liderazgo de los elegidos de Malcador y trataría de continuar su proyecto. Pero ahora, hablemos de quién fue Sarantex Santus. Este, como ya acabo de mencionar, fue un agente de Malcador el Sigilita durante la herejía de Horus, uno de los elegidos de Malcador. Este fue una de las personas a las que el Sigilita le transmitió telepáticamente información clave antes de ascender al trono dorado, eso ya lo acabo de decir. Y claro, la parte más importante es que uno de estos archivos era denominado el archivo Terminus, el cual primero se le entregó a Hassan, y este compartió la información telepáticamente con él. Y trata sobre un arma creada por alguien llamado Basilio Fo. Pero, Sarantex Santus, al ver el arma como perteneciente a los elegidos, en lugar de los custodes, los cuales se encontraban en ese momento, siendo los vigilantes, y claro, de forma redundante, los custodios, de Basilio Fo, Santus reclutó a una poderosa Psyker humana llamada Andrómeda XVII, y juntos pudieron obtener temporalmente la custodia de Fo. Junto con su guardián, Amon Tauromachian, un custode. Este custode acepta trabajar con Santus y Andrómeda, hasta que pueda confirmar la autoridad de la custodia de los prisioneros. Porque ya se imaginarán, todo lo ocurrido durante la herejía de Horus, y cuando el emperador fue a luchar contra el mismísimo Horus, dejó un vacío grande de poder, por así decirlo. No había alguien que estuviera directamente dando las órdenes, y muchas de las que había dado se quedaron un poco así en el limbo. Así que los custodes, algunos en ese momento, estaban luchando entre sí, cada uno con su propia interpretación, de lo que se debía hacer en ese momento. Y una de esas era la custodia de Basilio Fo. Unos decían que debía ejecutarse, y otros que debía ser vigilado, hasta que el emperador ordenase lo contrario. Hasta ahí nos llega esa información. Si se preguntan qué sucedió después con Santus, para el milenio 32, Santus era un inquisidor radical, el cual fue acusado de adorar al caos. Este sostuvo que se mantuvo puro, pero que simplemente usó las fuerzas de la disformidad, para mejorar a la humanidad. Fue su postura firme, que tal poder podría ser aprovechado sin corrupción espiritual. Sin embargo, a pesar de esta defensa, Santus finalmente fue quemado en la hoguera por herejía. Pero su ideología, sigue viva en la filosofía radical del santismo, que algunos inquisidores todavía llegan. Muy bien. Ahora hablemos de la parte importante. ¿Quién era este enigmático personaje por el que tanto se luchó? ¿Quién era este Basilio Faw y más importante? ¿Cuál es esta arma que ha sido denominada Terminus? Esto va a estar algo pesadito. Pero bueno, hay que ver desde dónde empezamos con esto. Ya que vamos a hablar de un personaje del que estoy seguro mucha gente no tiene ni idea de su existencia. Pero supongo que a partir de ahora con los nuevos sucesos que se han estado descubriendo gracias a este último libro, La Muerte y el Fin de la herejía de Horus del asedio de Terra no, esperen, es El Fin y la Muerte Vol. 1 Sí, así es. Ah, sí, de aquí son los spoilers. Pero bueno, ya todos están avisados. Así que problema suyo, no me echen las culpas a mí. Vamos a hablar entonces de Basilio Faw. Se sabe para empezar que este fue un genio ingeniero biomecánico que utilizó sus habilidades para crear monstruosidades que soltó alegremente sobre la población de Terra durante la era de los conflictos. Pero esto no es suficiente. Tenemos que irnos un poco más atrás para hablar sobre la vida y obra de este señor. Durante su vida Faw conoció a muchos de los señores de la guerra que competían por el control de Terra. Esto claro incluía al emperador. Faw temía al emperador porque el señor de la guerra estaba tan motivado que sabía que tendrían éxito, especialmente con los guerreros transhumanos que el emperador había creado. Debido a esto Faw desarrolló un gran odio por estas creaciones temiendo que con su poder y número podrían algún día destruir Terra. Claro está si el emperador alguna vez perdiese el control de ellos. Faw también creía que en la arrogancia y el orgullo del emperador éste subyugaría a la población de Terra en busca de su visión una vez que hubiese derrotado a sus enemigos y que aquellos que se resistieran a su imperio serían tratados de forma bastante mortal. Y obviamente Faw no quería formar parte de ninguno de ambos resultados. Para entonces Faw había sido etiquetado como un criminal por las muertes causadas por sus monstruos y temía que el emperador lo atrapara y lo llevara ante la justicia. Así que para asegurarse que esto nunca sucediera él huyó de Terra a bordo de una nave y escapó más allá del alcance del emperador. Mucho tiempo pasó. Faw había usado sus habilidades biomecánicas hace mucho tiempo para extender significativamente su vida por lo que pudo sobrevivir al viaje que lo llevó al mundo de Belich Tharn. Este continuaría gobernando en ese mundo sin que nadie lo molestara hasta que Belich Tharn fue descubierto por la 63ª flota expedicionaria del primarca Horus. Sí, esto fue durante la Gran Cruzada. Horus trató de obligar al planeta Belich Tharn a someterse al imperio pero Faw se resistió y defendió su mundo. En la batalla que siguió las habilidades y los monstruos de Faw casi matan al primarca antes de que Horus lo derrotara sin embargo en lugar de ser asesinado Faw fue capturado y enviado de regreso a Terra donde fue encarcelado en el calabozo imperial. Esta derrota hizo que Basilius Faw desarrollara aún más grande un odio hacia Horus y pasó su encarcelamiento pensando en varias formas de matar al primarca. yo mismo me he hecho hacia atrás pensando en lo que hubiera sido si lo hubiera logrado matar todo lo que nos hubiéramos ahorrado pero bueno después de esto durante el asedio de Terra Basilius Faw recibió una visita de un custode llamado Amon Tauromachia también de Kirill Sinderman y adivinen quien más si la primera santa del imperio Eufrati Keller como parte de los esfuerzos de la nueva orden de los interrogadores durante estas entrevistas Faw afirmó que podía crear un arma en este caso un virus capaz de matar no solo a todos los marines espaciales sino también a los primarcas ya ven por donde se viene la cosa si al ver la posibilidad de salvar a Terra Amon permitió que Sinderman y Eufrati Keller estudiaran la viabilidad de ayudar a Faw a crear tal arma continuamente interrogado por Keller Sinderman y Amon y el guardia de la prisión Vascale Faw reveló lentamente su conocimiento en un data slate que es como de hecho la forma más fácil de decirlo es que parece una como es que se llama esto parece una tablet de las que usan en el imperio una tablet holográfica le dicen la data slate pero a todas leguas es una tablet si si dejemos que es una tablet sin embargo esta fue una táctica dilatoria deliberada para obtener acceso a Vascale e implantarle lentamente sugerencias lingüísticas de voz en verdad Faw podría haber revelado su conocimiento en meras horas reuniendo un fragmento de piedra negra o blackstone Faw trató de escapar pero se enfrentó a la sacerdotisa Selenar Andrómeda XVII la cual reveló que ella misma había tomado el control de Vascale Faw esperaba que lo mataran debido al antiguo odio que Selenar tenía hacia él pero en lugar de eso fue puesto en libertad ahora vagando por el palacio y logrando eludir incluso a los custodes Faw buscó establecer un laboratorio para producir su gran arma sin embargo fue capturado y gravemente herido por un señor de la noche itinerante si recuerden todo esto estaba sucediendo durante ya durante el asedio de terra así que si no es nada raro de que oh voy caminando por la noche si si se me antojo un snaggy un freaking señor de la noche llegue y te degollar lo normal ya saben pero este señor de la noche conocía su identidad gracias a sus pactos demoníacos el señor de la noche decidió que Faw era demasiado peligroso para dejarlo con vida pero cuando estaba al fin a punto de asesinarlo el científico loco fue salvado por Constantin Baldor por ningún otro el gigachat en persona el merupapu de los papus el que seguramente será representado por Henry Cavill el cual lo llevó de regreso al bastión de Bab después de que Baldor capturó a Faw nuevamente este fue devuelto a la custodia de Amon durante las últimas horas del asedio mientras Baldor Dor y el emperador luchaban contra Horus a bordo del espíritu vengador Amon recibió una orden para entregar a Faw a los guardianes custodes mientras Amon escoltaba a Faw lo que probablemente iba a ser su ejecución el científico loco refutó la confianza de Amon en la orden que le habían dado y en la validez de esta cuando Amon estaba a punto de entregar a Faw a los custodes este logró que sus posibles verdugos admitieran que no podían confirmar la validación de la orden que se les había dado los puso unos contra otros con sus palabras logró que dudaran de las órdenes que cada uno había recibido sobre si realmente debía ser ejecutado esto hizo que las dos partes casi llegaran a los golpes y a la lucha física Amon retrocedió con Faw hasta el momento en que pudo afirmar la orden de ejecución me refiero hasta el momento en que pudiera ser confirmada o denegada mientras tanto él vigilaría a Faw Amon y Faw luego se encontraron con Saranchek Santos y Andrómeda 17 quienes lo acompañarían a una oficina del Sigilita y hasta este punto es hasta donde llega la primera parte de esta novela por lo tanto se nos ha sido informado y podemos confirmar al 100% la veracidad que la información que Malkador les había pasado a sus elegidos el tan llamado Proyecto Terminus es lo que éste sabía que Faw estaba trabajando un arma biológica que sería capaz de abarcar a nivel galaxia y apuntar directamente al template o plano genético de los Astartes y los Primarcas causándoles una muerte segura limpiando la galaxia de marines espaciales y de sus padres genéticos éste es el Proyecto Terminus chan 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 aún no sabemos qué pasó con Basilio Faw qué sucedió después de que éste finalmente fue puesto en custodia de los seguidores de Malkador esto tendremos que esperar para ver su conclusión en la segunda parte de esta novela la cual posiblemente salga a finales del año pero apenas lo haga y obtenga la información créanme que se las haré saber espero hayan encontrado esto bastante interesante como yo simplemente me parece increíble no sabemos en el milenio 40.000 qué ha pasado con esta arma si todavía está disponible si alguien tiene conocimiento de ella o si está guardada en algún sitio o todo rastro ha sido borrado sinceramente Games Workshop cuando nos revela algo solo nos da 10 preguntas más adicionales pero bueno creo que ha valido la pena así que díganme qué opinan y si antes de que alguien pregunte cuando digo que esta arma virica borraría todos los astartes me refiero a que lo haría tanto con los leales como con los marines del caos así como con sus respectivos primarcas no sabemos si esto dañaría a los primarcas príncipes demonios les daría una muerte una muerte definitiva si sería capaz incluso de destruir tanto sus cuerpos como sus almas es posible no lo sabemos si no está confirmado pero al menos estamos cada vez más cerca de una respuesta definitiva así que espero haya disfrutado y más adelante les traeré más cositas cuídense todos suscríbete Gracias por ver el video.